Los viajes familiares pueden ser ocasión de mucha alegría, pero a la misma vez nos pueden ocasionar estrés, especialmente cuando tenemos niños pequeños. En el blog del peregrinador vamos a hablar de 5 consejos para que puedan disfrutar su viaje familiar. En el mes de junio realizamos el primer viaje con nuestros hijos fuera de Puerto Rico desde que comenzó la pandemia. Como padres nos encontramos un poco nerviosos de realizar este viaje, ya que no sabríamos qué tanto nuestros hijos colaborarían con el protocolo de salud establecido en los aeropuertos tras la pandemia de COVID-19. Gracias a Dios y a la planificación constante y precisa de mi esposa, nuestros hijos y nosotros pudimos pasar todo el proceso del aeropuerto con suma facilidad. Por eso, en este video queremos compartirles 5 consejos que nos funcionaron a nosotros para poder pasar de una forma tranquila con nuestros hijos por el aeropuerto. Antes de comenzar con los consejos, amigos, los invitamos a que si no se han suscrito en el canal, presionen el botón de like. De esa manera se mantendrán informados de cualquier nuevo contenido que presentemos y subamos en nuestro canal. Vamos a los consejos. El primer consejo es preparar a nuestros hijos con tiempo. Desde que decidimos hacer este viaje a él, empezamos a hablar con nuestros hijos sobre el viaje que estaríamos realizando. Le explicamos los días que estaríamos fuera, dónde nos estaríamos quedando y qué lugares visitaríamos. De esta forma le creamos el deseo y la emoción de realizar este viaje. El segundo consejo es llegar con tiempo suficiente al aeropuerto. Los aeropuertos pueden ser estresantes hasta para los adultos. No sabemos con qué nos vamos a topar hasta que estemos en el mismo. Por esta razón, el llegar temprano nos ayudará a que podamos movernos en un ritmo que sea saludable y fácil para nuestros hijos. Tercer consejo. Comunícale constantemente a tus hijos el proceso en el que se encuentran en el aeropuerto. A nosotros nos encanta ser parte de la experiencia de nuestros hijos y gracias a seguir el segundo consejo de llegar con suficiente tiempo al aeropuerto, podemos explicarle cada uno de los tramos en los cuales nos encontramos a nuestros hijos. Ya sea que estemos haciendo el check-in, registrando las maletas, pasando por TSA o ya en el gate esperando abordar el avión. De igual forma, tratamos de que ellos se familiaricen con el área, de manera que si surge una emergencia, ellos sepan hacia dónde nos estaremos moviendo. Cuarto consejo. Carga con artículos que van a entretener a tus hijos en los momentos que tengas que esperar en el aeropuerto, especialmente si vas a tener un viaje con escala en algún destino antes de llegar al destino final. Nuestros hijos pueden perder interés rápidamente y desesperarse con más razón si tienen la ansiedad de llegar al destino final. Por eso nosotros cargamos con artículos que no nos generan mucho peso y que es fácil de sacar y guardar. Tratamos de tener una tabla o equipo de videojuegos móviles. Recuerden que si el trayecto es largo, las baterías de observar se pueden agotar y si tienen que buscar alguna información de sus reservaciones u otros documentos, deben tener suficiente carga en tu equipo móvil, por lo que este consejo toma mayor relevancia para evitar situaciones a largo plazo. Bueno, llegamos al quinto y último consejo y este es fácil. Este es que como adultos mantengamos la calma y le proyectemos alegría a nuestros hijos en esta aventura que pueden ser los viajes familiares. Van a haber momentos de tensión, van a haber momentos de estrés, pero si nos mantenemos relajados y transmitimos a nuestros hijos que no estamos disfrutando esta experiencia, nuestros hijos van a sentirse más seguros y al final del día van a disfrutar de esta experiencia. Bueno amigos, espero que les haya gustado este contenido y si les gustó, te sugerimos que veas algunos de los videos que recomendamos en pantalla. Gracias y seguimos peregrinando.